¡Wow, compas! ¡Wow! ¡Wow, mis compas! ¿Cómo están, mis compas? ¿Cómo están? ¡Mira la gente que se está liando ahí afuera! ¡Dios! ¡Menudo torna... ¡Wow, wow, wow! La madre... ¡Wow, wow, wow! ¡Está viniendo, eh! ¡Está viniendo, eh! ¡Está viniendo, eh! ¡Dios! ¡No, no! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Pero, hola! ¡Dios, eh! ¡Dios, mis compas! ¡A ver! ¡A ver, espera! ¡Uh, Dios, compas! ¡Wow! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol, lol, lol! ¡Lol, compas! ¡La que se está liando, eh! ¡La que se está liando, eh! ¡Wow! ¡Wow! ¡La mar... ¡La mar... ¡La mar... ¡La mar... ¡La mar... ¡La mar salada! ¡La mar salada! ¡Pero es que mirar... ¡Mirar el torno a ese tamaño, eh! ¡Mirar ese tamaño, eh! No, voy a ir... Voy a ir para volar ¡Quiero... ¡Quiero volar! ¡Quiero volar! ¡A ver, Sampiru voler! ¡A ver! ¡A ver, vale! ¡Me caches! ¡Me caches! ¡Lol! ¡Lol, xd! ¡Lol! ¡Lol, mis compas! ¡A ver! ¡Increíble! ¡A ver! ¡En un chasquido! ¡Habrá un desastre! ¡Mira, a ver! ¡Buenos días! ¡A ver, buenos días! ¡Buenos días! ¡Quiero... A ver, quiero... ¡Quiero... ¡Quiero... ¡Quiero papeles! ¡A ver, quiero pa... ¡A ver, quiero papeles! ¡Para dibujar! ¡A ver, para dibujar! ¡Para dibujar tamaño! ¡A ver! ¡Tamaño! ¡Tamaño! A 40 ¡Tamaño A40! ¡Vale! ¿Me hace 80? ¿Vale? ¿De baño o de estudios? A ver... Vale, vale, estudio... ¡De baño! ¡De baño! ¡Le voy a decir de baño, papi! ¡De baño, papi! ¿En serio? ¡Papi! ¡Papi, vale! ¡De baño, papi! ¡Uy! 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 A ver, ¿qué está...? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando afuera? ¿Está pasando afuera? A ver, ¿qué más...? A ver, ¿qué hice? A ver, ¿qué hice? A ver, ¿qué hice? Me... Olvídelo 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 ¡Oye, en eso! ¡Oye, en eso, señores! ¡Uy! ¡Uy, mis combas! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué está pasando, eh? Va, escóndanse ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Lol! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compas? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¡Wow! ¡Wow, compas! ¡Se viene! ¡Dios! ¡Lol! 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 ¡Ah! ¡Ah! A ver, vale Vale, un mi cachi A la iglesia A la iglesia La mar La mar Vale, mucho cuidado A la iglesia Vamos a la iglesia A la iglesia Con la fe de Dios No nos harán nada Con la fe de Dios No nos harán nada A ver Pero en serio Pero Bueno, lo hacemos Para que no venga aquí Mejor la más afuera Mejor la más afuera A ver A ver lo que pasa Parecían que hay zombies A ver si es verdad En la que me caga un zombie Dios, ven eso Que me alegre Ven eso Ven eso Y de la música Y la música Y de... A ver Ahí la música Madre mía La fe de locos, eh A ver Este es el torneo Este torneo del diablo O qué Vale, a ver A ver Vale, güey Vale Uy 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 Estos zombies, eh Vale, vámonos Vámonos A ver Vámonos 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 Uy, ven eso Yo me iría de ahí, eh Yo me iría de ahí, eh Están me iría de muchos zombies, eh Me cachis Me cachis Vamos Vájate, vájate, vájate Wow Wow Wow, compás Toma, ayuda No No No, la mar La mar Vámonos Vámonos Dios, Dios Me están midiendo 500 zombies Madre mía Estos lados encima Vale Ojalá que no caiga aquí Un rayo, vale Vámonos Me cachis Me cachis He salido por el otro lado, eh Salido por el otro lado No 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 Mi bar Mi bar Ah bueno Ah bueno Ah bueno A ver Pensé que Pensé Pensé que Era una librería Pensé que era una librería A ver Vale La primera se ha disparado Wow Lo como ha quedado, eh El reloj que había aquí Se ha caído, eh El pedazo de reloj que había aquí Se ha caído, eh Me cachis A ver Pues está terrible Hay que de mirarse Pues con diosito Ni modo A ver Ni modo Este Timberton La mejor ciudad en la que puedes vivir En la que hay un montón de contaminación Vaya De locos De mis copas De locos La segunda Una vez Le fui a la cadencia Le fui a este lado Para sobrevivir Uh A ver Timbenton Uy Objetivo de modo juego Sobrevivir a un torneo De lanza Como que lanza bombas Ahí vamos compas Vamos compas A ver Ahí como Ahí estoy comiendo jugando Ah Ah vale A ver Vamos compas Vamos compas Así que caminamos En mi pueblo Es imposible Espera A ver A ver compas Espero muerto Vale A ver ¿Me puedo subir aquí? A ver si me puedo subir aquí Vale Vale A ver compas Vale compas Perfecto A ver Perfecto vale Ole Ole Perfecto Increíble Increíble Aquí estoy loco Estoy en poste de luz Estoy en poste de luz Eh Vale Uy se ve Está atento a las bombas Las rojas lanzadas Por el tornado Uy Bombas Un tornado Que lanza bombas Eh Vaya Yo creo que destruye todo ¿No? Yo creo que destruye todo ¿No? Vale Vale Me caches A ver Se viene compas Se viene mis compas Se viene notificación A ver Vale Uy A ver no spawneas A ver no spawneas Ahora cuando spawneas Adelante nuestro Te imaginas O está cerca Eh A ver LOL LOL Compas LOL LOL Mis compas Conan Conan Wow 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 Un tono a tirabombas Me caches Me caches La más a nada Vale Vámonos Vámonos Compas La mar La mar Dios Dios Compas Vale Me caches Oye Colan Oye Colan 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 Wow Dios No estamos muertos ya ¿No? Me caches Estamos ya muertos ¿No? Muertísimos estamos ¿No? Dios LOL Wow Que bien Vale Wow A ver Ayuda a llevar Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Al compito Vale Vale Mientras venga aquí Perfecto Me gachito Nada Vale Vale Mirad LOL LOL A ver Ya ven a San Pedro Ya ven a San Pedro Señores A ver Ya ven a San Pedro Señores Vale Uy Que viene pa'cá Eh Que viene pa'cá Eh La mar La mar La mar Salada La mar Salada A ver Espera Que no Que no Voy ni casi Y saltar Eh Me mataron Que suerte Increíble Es que mira Es que Es que Tira bombas Y todo Eh Aunque en un lugar Bueno Acá hay un rayo Aquí al lado nuestro Vale Correle No No Wow Wow Dios Oh No Madre No No Compas Fui con Diosito No 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 No